Momentos de desesperación y angustia se vivieron en Sucua y Logroña, en la provincia de Morona, Santiago, pues nueve víctimas del fatal accidente de la cooperativa de transporte Loja ocurrido el sábado son oriundos de estos dos cantones. Gloria Tapia es una de las sobrevivientes. Con lágrimas, aún recuerda todo lo que vivió esa fatal noche, en la que perdió a su hija de 17 años, su nieta de 11 meses y su yerno. Hagan entender a esos choferes que andan correteando. Yo quisiera que esto tomen cartas al asunto, porque es demasiado lo que ellos hacen, ni porque pasan tantos accidentes, ni porque pasan tantas cosas en el camino. Nunca se ponen ellos de acuerdo. Nunca, yo no sé por qué, por qué, miren lo que me pasa ahora acabar con mi familia. En el cementerio de Logroño, los habitantes acompañaron a Wimper Tapia, quien reconoció los restos de sus seres queridos. Él perdió a su esposa, su hija y su entrenada, quienes en medio del dolor fueron sepultadas. Lamentablemente, se subieron en el tren del abismo, digo yo, pero créanme que no tengo palabras. Me quita lo único que tenía en mi vida. Bueno, tengo ahorita a mi otro hijo que está ahorita en el hospital en Maca, se está hospitalizado. Pero bueno, la vida es así, vamos a seguir adelante. Yo sé que nadie salimos a la vida a matar, créanme, pero hay muchos choferes, así como yo, yo también soy chofer, pero somos bien imprudentes. Varias personas llegaron hasta el sitio del incidente, como es el caso de César Rosero, quien contó que fue el primero en auxiliar a los afectados. Para él, la falta de señalización fue una de las causas para que se registren varios siniestros en el sector. Digámoslo un poco, la falta de señalización, de alumbrado. Esto es una troncada amazónica y la gente, nosotros somos moradores, nosotros sabemos cuál es la principal, pero todos los días llega la gente a mi casa, por dónde voy a Cuenca, por dónde voy a tal parte, cuál es. Entonces, ¿qué falta? No hay señalización, no se sabe quién tiene la preferencia, quién tiene el pare. Y esto es una muerte anunciada. También aprovecho yo para hacerle un llamado a las autoridades competentes, a quien corresponda. Ya pasó una tragedia, no esperemos otra para tomar cartas en el asunto. En la morgue de Sucú aún queda un cuerpo por ser identificado, de 18 víctimas registradas, mientras que varios heridos aún están hospitalizados.